Era una rosa morena con los labios de cora Para quitarse la pena cantaba y cantaba por la madrugada Ay que te pasa a ti en lo cruzo Maru Alimón, que se te han puesto un país Maru Alimón, al saber de tu ceguera comentar la na Amar y digo no era que pena me da Ya te he dicho muchas veces Maru Alimón Que ese hombre me parece palomo ladrón Como no pongas erró en tu corazón Van a ser fuente tus ojos Maru Alimón Maru Alimón, Maru Alimón, Maru Alimón Tiene brillantes porcientos y esmeralda aún sin fin Pero por moda que el cuento los hombres le cantan por el albaixín Ay donde fueron tus cantares Maru Alimón Y esa de lunares Maru Alimón Ahora gastaste su pelo en vez de perca Y no llevas en el pelo ramito de azah No me hiciste lindo caso Maru Alimón Y ahora vas pasita a paso a tu perdición Por no haber puesto cerró en tu corazón Ahora son fuente tus ojos Maru Alimón Maru Alimón, Maru Alimón, Maru Alimón Maru Alimón Por no haber puesto cerró en tu corazón Ahora son fuente tus ojos Maru Alimón Maru Alimón, Maru Alimón, Maru Alimón Marua Limón